El alcalde del municipio de San Pelayo, Harbin Espitia, confirmó que las escuelas de formación cultural recibirán por primera vez la dotación de instrumentos profesionales de banda para fortalecer el proceso de instrucción. A pocos días de la realización virtual del Festival Nacional del Porro, el mandatario dijo que su población debe fortalecer y preservar su acervo cultural, musical y autenticidad. Este año, como el motivo de realzar al músico, preservar estas costumbres culturales a través de la escuela de formación, la administración municipal estará entregando los instrumentos de bandas a la escuela de formación. Con más de medio centenar de estudiantes pelayeros, entre niños, jóvenes y adultos, la Escuela de Formación Cultural Sinú, Porro y Danza, liderada por la Alcaldía de San Pelayo, empezó el pasado mes de mayo su proceso de formación en el Complejo Cultural María Varilla. El municipio de San Pelayo tiene una estampilla Pro Cultura y esos recursos que se recaudan de esas estampillas se utilizan para la realización del festival en gran parte y para las escuelas de formación. Este año, además de realizar el festival virtual, vamos también a premiar esas escuelas de formación entregándoles a través de esos recursos, esos instrumentos musicales de una banda profesional. Antiguos y nuevos aprendices de la cultura tradicional pelayera continúan su proceso educativo apropiándose de los conceptos básicos de la teoría musical para convertirse en futuros instrumentistas.